¿Cómo que no pasas nada? A ver, comien, comien, comien Aquí tú no pasas nada A ver, comien, comien, a ver, a la una Salamea, adoro Abajito, abajito Abajo, 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 abajo Hacia abajo te voy a tener ¡Oye! Ya vieron, ya vieron ¿Así me matas? ¡Así somos las mujeres! ¡Ale, ley! ¡Aprendemos mucho de los varones! ¡Ahora nos hagamos! ¡Ale, varones! ¡Sí, vete lleno, sí, vete lleno, sí, vete lleno, sí, vete lleno, sí, vete lleno! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Y esta florida! ¡Japateadito! 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 ¡Ale, Rafita! ¡Sí, pere y marina! En su bonito patrimonio ¡Rofita! ¡Salud! 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 ¡Si no te sirves! ¡Le falta la vitamina! ¡Ja, ja, ja! ¡Ale! Vamos a ti Nueva luna, nueva luna Sí, 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 sí Vamos Freddy Chivilla, chivilla Freddy A ver sí En tu bonito patrimonio Una muertecita, una muertecita Una muertecita, una muertecita Una muertecita, una muertecita Una muertecita A ver sí Ya no puedo, ya no puedo Ya no puedo A ver sí A ver sí ¿Cómo te haces? ¿Por qué? ¿Cómo te haces? Pero dije, no cambiamos el brazo A ver sí ¿Qué no quieres? A ver A ver Lucina Sí, 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 sí 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 Ven, ven Oye Así es Y ahora Quiero ver que sí A ver, vamos a volver A ver, a ver Seco, seco Ahí va Ahí va Agarra tu vaso Consigualmente Quiero verte Chelea, chelea No pierdes hacia atrás Ay, no más Porque el animador se verá caer Con no poder animar Oye, Rosy Ha, ha, ha Ha, ha